Año de 53 Juntos es su fatal Un 19 de octubre Domingo por cierto día Murió Génaro Balboa También nombró Sio García A las dos de la mañana Juntos se hallaban tomando Quien había de decir Que se vinieron matando Salieron de la cantina Contentos como jugando Y para los dos minutos De allá van agonizando La de Ambrosio 38 De Génaro 32 Pero las balas pegaron En el pecho de los dos La muerte de estos dos hombres La causa fue una carrera Y el autor de este corrido Es el señor José Herrera Adiós Llego a colorar No te viste abatida Tú ganaste la carrera Pero yo perdí la vida Ya con esto me despido Señores pa' terminar Ambrosio era de Jiménez Y Balboa del Moral No te viste abatida 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 Gracias.